Pero la pregunta del millón, usted se la ha hecho, créanme que yo también. ¿Por qué envejecemos prematuramente? Estamos con un gran amigo de la casa, el doctor Diego Guerra, médico anti-envejecimiento y longevidad. Doctor querido, Diego querido, ¿cómo estás? Hola Gaby, mucho gusto estar aquí. Y sí, es un tema que cada vez nos preocupa a todos. Usted no envejece, oiga. Está bien, está bien. Eso es cierto. Está bien, está bien, está bien. Algo estoy haciendo bien. Y quiero que me compartas la receta, porque hay factores que de alguna manera, y Luis Antonio tampoco, él no envejece para nada. ¿Cuáles son las principales causas, por así decirlo, que una persona puede envejecer prematuramente, Diego? Bueno, hay que diferenciar cosas que nos aceleran la muerte, por así decirlo, la mortalidad temprana, como pueden ser enfermedades que todos conocemos y están cerca de todos, como la diabetes, la hipertensión, la obesidad. Pero también hay otras situaciones como desequilibrios hormonales, que aceleran el envejecimiento. Antes de hablar de las causas en sí, lo que hay que tener claro es que hay que envejecer. Por supuesto. La vida es así. Pero ¿en qué momento o en qué edad uno ya se puede ir dando cuenta de ciertas cosas que uno dice, esto ya está prematuro? Mira, yo creo que a partir de los 20 años es una buena idea de pensar en preocuparse de su salud. Y la gente, hay gente que se da cuenta. ¿20 años, Diego? No sé si te acuerdas, hay una foto, un video de cómo grababan antes a la gente en México y cómo se veían. Correcto. Y deporte de fierro, levantar pesa. Eso, el crossfit. Pesa, funciona, lo que tú quieras. Es el arma que tú elijas para darte duro, pero tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque fortalece los huesos. Ok. Y las mujeres van a sufrir lo que sea menopausia en algún momento. Y mientras tú más fuerte tengas tus huesos, a los 20, a los 30, mejor van a ser los 60, 65 y 70. Y por eso es importantísimo empezar desde ya. ¿Qué más hay que hacer? Alimentarse de una manera apropiada. Y suena algo un poco tabú, porque todo el mundo dice, ah, yo como sano, yo como en casa. Pero ¿sabes qué me he dado cuenta? Esa es una de las principales falencias, porque no sabemos comer. O comemos y no nos alimentamos. ¿Cómo se come para no envejecer, entonces? Incluir una buena fuente de proteína. Bastante carne, pollo, pescado. Bastante carne, pollo, pescado. Los vegetarianos la tienen un poco más complicada. No imposible, pero un poco más complicada. Hay que saber suplementarse de manera apropiada. Y la cantidad apropiada de vegetales. Que lastimosamente, no me refiero al arroz, no quiero hacerle más la publicidad al arroz. Pero en nuestro medio comemos demasiado carbohidrato refinado. Correcto. El pan, yo amo el pan. Pero yo sé que no es lo ideal incluirlo en todos lados, a cada rato y las cantidades en las que comemos. Y finalmente, también, suplementarnos de manera apropiada. Yo voy por buen camino, entonces. Aunque me tenga que poner lentes para leer lo que tengo que leer, pero yo creo que voy por buen camino. Ahora sí, señor director, póngame los principales factores del envejecimiento. Diego, ahora sí me quiero meter de lleno. El primer punto, tú me has mencionado que son desequilibrios hormonales. ¿Cuáles son estos? A ver, las hormonas son el motor de nuestro cuerpo. Ok. Lastimosamente, las hormonas van decayendo con el tiempo y nosotros vamos viviendo más. Ok. La expectativa de vida cada vez aumenta más, pero nos exigimos mucho y a veces nuestras hormonas no están con nosotros. Hay que saber organizarlas, hay que saber suplementarlas de manera natural para poder tener una mejor calidad de vida. Y también, mucho ojo con la obesidad, porque alguno me dirá, grasa es grasa. No. Grasa no es solamente grasa. La grasa es un órgano endócrino que te altera todas tus hormonas. Vemos tantas chicas, tantas jóvenes con obesidad y que también tienen, por ejemplo, ovario poliquístico. Y todo eso está ligado directamente a la obesidad. O vemos adultos o varones que tienen problemas de difusión eréctil porque sufren de obesidad. Eso pueden ser, entonces, ciertos puntos que a mí me pueden marcar que yo tengo un desequilibrio hormonal. Porque te cuento que ayer justamente estaba conversando con una amiga, que nos vimos en la noche, y me decía, Gaby, me tengo que hacer un examen hormonal, pero no me deja de costar menos de 400 dólares. Depende. A ver, depende. Es que yo no le voy a mandar exámenes a todo el mundo de todo. Eso es la técnica que se llamaba en escopetazo, como se hacía antes. Ok. Hoy en día hablamos de medicina de precisión. Entonces, yo a ti no te voy a hacer todos los exámenes del mundo porque, o sea, si no sé dónde buscar, cualquier cosa me va a llamar la atención. Entonces, tiene que ser medicina de precisión. Entonces, si tú eres una mujer de tantos años de edad o un hombre de tantos años de edad, te envío exámenes para ti. Si es que me dices qué actividad es, haces exámenes para ti. O sea, personalizado. Ahí está la importancia de la medicina hoy en día. Inflamación crónica. ¿Cómo sé yo que tengo inflamación crónica? Hay que confundir con esta palabra que se ha mezclado mucho. Entonces, todo el mundo te dice, de repente comió algo y se siente lleno. Estoy inflamada. Estoy inflamado. O las mujeres cuando están en cierto tipo de días del mes, estoy inflamado. La inflamación se mide de muchas maneras. Lo de los gases que puedes sentir es una manera de verlo, pero también que no cicatrices de manera adecuada, que no duermas bien, que se te marque más la cara, tus acciones, tus líneas de expresión. Todo eso son señales de una inflamación excesiva o prematura. Y otra vez, está ligado a la obesidad. Ok. Tenemos falta de sueño. Que muchos creo que sufren. Correcto. Pero hay soluciones sencillas que todos conocemos, o no todos conocemos, pero hemos escuchado. Lo más complejo es tener un buen hábito de sueño, equilibrar tu sueño. ¿Cuánto es un buen hábito de sueño? ¿Cuántas horas tengo yo que dormir bien? De seis a ocho horas al día, pero no mucha gente lo hace. Correcto. Y no saben cómo hacerlo. Entonces, hay una cosa que se llama higiene del sueño. Les recomiendo que lo revisen, si no, luego te lo envío. Pero también hay suplementos que te pueden ayudar. Correcto. Entonces, hablamos del bisglicinato de magnesio, de la melatonina, todo eso te puede ayudar. Después me vas a hablar de eso, para no saltarnos el tema. Sedentarismo. Eso quiere decir que yo me levanto, no hago ejercicio. ¿Qué es el sedentarismo? Mira, la falta de actividad física es la cuarta causa de muerte prematura. La falta de actividad física. Y tú puedes ver, la manera más sencilla es ver cuántos pasos haces al día. Uno debería hacer de ocho mil a diez mil pasos al día. Y tuve gente que de repente lo único que hace, pandemia nos hizo pedazos, se levantaba de la cama a la computadora. De la computadora al baño, del baño a la cama. Y hacían cuatro pasos, cuatrocientos pasos en un día. Y tú dices, nuestro cuerpo necesita movimiento. Correcto. Y aparte del movimiento, necesita lo que te dije antes, fierro. Necesita hacer pesas. Es indispensable. Ya no es opcional, es indispensable. Me gusta mucho este tema. Y como quinto punto de principales factores del envejecimiento, tenemos exposición a toxinas ambientales. ¿Cómo sé yo que estoy expuesta a toxinas ambientales? Aquí, ARCSA Controla nos hizo un gran favor hace un par de semanas. Ay, sí, 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 sí. Nos hizo un gran favor para mostrarnos algo que ya en la comunidad médica se hablaba. Que el plomo está por todos lados. Que el mercurio está en los peces. Han ido investigando y se han dado cuenta que lastimosamente nuestra comida está contaminada. Correcto. O que vivimos en ciudades que nadie cree en un árbol o que me da muchísima pena cómo se han muerto tantos árboles. Terrible. Los talas y se murieron. O se incendiaron en la capital. Y estuve en Quito. La cochina. Oye, estuve en Quito. Terrible el incendio. Qué bestia. Me quedé impresionado cuánto se ha quemado. Y hay que ingresar estos árboles para que nos ayuden a nosotros a limpiar este aire que es tan importante. Ciudades contaminadas tienen gente más enferma. Eso es real.